TITULARES, HORA 13 NOTICIAS Campesinos de dos veredas de Briseño se desplazan por enfrentamientos entre Clan del Golfo y disidencias. Personería alerta por aumento de suicidios en Medellín. Salud mental está desatendida. Antioquia estrena Política Pública de Paz y Reconciliación. 17 años después, familia de Titiribí recupera restos de un padre desaparecido. Terminan tres años de intervención y mitigación en la quebrada El Indio en Las Palmas. Emprendimientos locales e internacionales demuestran que Antioquia es mágica. Candidatos reclaman reglamentación de encuestas. Por eso, son la comidilla política. Capturan a uno de los presuntos homicidas de docente en Yolombó. Maestros marchan reclamando seguridad en las aulas. Modifican trámite de permiso para tenencia de armas. Ahora es digital. La inteligencia artificial llega a los restaurantes. Hoy en Cliqueando, la sección de tecnología de Hora 13. Y en deportes, Juan Pablo Torres, Jefferson Duque y Eric Ramírez, protagonistas de la goleada de Atlético Nacional a Independiente Santa Fe. Águila cedió puntos en casa. Empate contra América en el Nido. Sin embargo, el conjunto dorado sigue invicto en el campeonato. Envigado quiere recuperar terreno en casa ajena. El equipo naranja está en Ibagué para enfrentar a Deportes Tolima. Estudiantes de Medellín que no han reclamado su computador tienen una semana para hacerlo. Y de postre, la obra más querida y más sentida del maestro Fernando Botero.